¡Vamos arriba todos! ¡Sigue la rumba! ¡Viva, viva, viva! ¡Vamos todos arriba! ¡Vamos con ese buen boc! ¡Vamos, carnitos! ¡Juegan el suyna a esto! ¡Vamos, carnitos! ¡Vamos, carnitos! ¡Vamos, carnitos! ¡Vamos, carnitos! Siempre tú vas a ir conmigo, aunque surte el mar Tú vas a ir conmigo, tú vas a ir conmigo Tú recuerdo solo es mirar, ella es mirar Tú no está bien esta identidad, hoy te originarás Tú no está bien esta identidad, aquel marido aquí Tú no está bien esta identidad Tú no está bien esta identidad moving, tú vas a ir conmigo You jamás está bien esta identidad Y en mi vas a ir conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que nos escuchen hasta el paso! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Un agradecimiento muy especial a Huesaco, como ya les dije, veníamos cansados, pero vea, todo por ustedes, nos la gozamos. Voy a hacer la presentación de cada uno de nuestros integrantes.